Hola, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Zunyama de la Oficina Zunyama, soy abogado de inmigración. Hoy vamos a ver de excepciones, cierre total de Japón. Veamos rapidito. Bueno, Japón ahora cerró completamente hasta 30 de enero por un momento. Es un cierre total por la nueva cepa de COVID. Pero vamos, siempre hay unas excepciones, así que ahora les informo de una manera más sencilla. Avanzamos. Excepciones, excepciones, cierre total de Japón. Pero los que pueden entrar en Japón, pese al cierre total, pero tiene que respetar algún regulamento. Por ejemplo, tiene que tener certificado de negatividad, negativo en 72 horas antes de entrar. Eso ya yo hablé en mi otro vídeo anterior, titulado, reentro en Japón después del 1º de septiembre de 2020. Ok, lo pueden entrar ahora en Japón. Número 1, los que tienen reentro. Y número 2, los que tienen certificado de elegibilidad con las siguientes condiciones. Condiciones A. Cónjuge del que está en Japón. O sea, usted es un cónyuge y otro cónyuge está en Japón. Espera de su llegada. Condición B. Hijos del que está en Japón. También usted es hijo del que está en Japón. Su papá o mamá está esperando ha llegado usted. Usted puede entrar con el certificado de elegibilidad. Eso es lo que estoy diciendo. Condición C. Cónjuge de gente permanente. O sea, usted es cónyuge y su pareja tiene visa permanente. Usted también tiene certificado de elegibilidad. Caso de hijos de gente permanente. También usted es hijo de su papá o mamá tiene permanente. Y usted tiene certificado de elegida. Bueno, eso yo escribí a través de un fuente. El fuente está en ese vínculo. Ustedes pueden ver en mi espacio de explicación de vídeo. La página está en Japón, pero por lo menos se podrá ver a través de Google Translator en español. Yo supongo. Y aparte de estos casos, hay otras personas que pueden entrar. Gente de business. Por ejemplo, los que están en países de convenio comercial. Gente de Tailandia. Gente de Malasia. Camboya. Laos. Myanmar. Taiwán. Singapur. Brunei. Corea del Norte. Vietnam. China. Excluyendo Hong Kong. Macau. Con esa persona, si tiene visa o motivo de negocio. Ellos pueden entrar por motivo de países convenio comercial entre esos países. Bueno, eso es todo por hoy. Es rapidito. Y si tiene alguna pregunta o sugerencia, ustedes pueden dejarlo aquí en el comentario de YouTube. o en Facebook. Llamados un llama para rica. Y lo deseo a todos ustedes. Felices vacaciones. Y espero sus suscripciones. Muchas gracias. Felices vacaciones. Felices vacaciones. Felices vacaciones.